Hola a todos, soy Maval y en este vídeo quiero enseñaros mis últimas compras de maquillaje por un euro de Primor Ya os he enseñado en varios vídeos compras que hago en Primor de su sección más barata Que ya sabes que suele estar en las tiendas en la zona central y que son pues productos de maquillaje pues que descatalogan, productos de marcas súper baratas Últimamente habían traído productos de la marca Mua Academy que es una marca que hace muchos años lo petó en España y luego se hizo, bueno es potente la verdad Pero que a mí, yo la había seguido usando y comprando porque me gustaba bastante, tienen cosas bastante interesantes Y bueno pues las están empezando supongo que a descatalogar o no sé de dónde las han sacado y las pusieron a un euro Entonces bueno pues a mí como me gustaba mucho la marca Mua Academy pues compré un montón de cosas, ya os las he enseñado en otros vídeos Y bueno cada vez que voy a Primor tienen cosas nuevas, yo siempre os digo que cuando sacan una marca a este precio van trayendo como remesas de productos Entonces tú en una compras unos y vas comprando, entonces bueno pues yo en las primeras veces os enseñé los vídeos Y en esta pues os voy a enseñar mis últimas compras porque fui otra vez a Primor y vi cositas nuevas, entonces bueno pues vamos a empezar De esta gama que se llama Pixel Perfect Multi Blush, ya os enseñé uno de ellos que era más oscurito, este es como más rosado Este tiene trocitos de polvo que es rosa, lila, rosa muy clarito y rosa un poquito medio y son como satinados Son coloretes que a mí me encantan porque son coloretes que como tienen distintos tonos dentro de su composición Cuando tú lo aplicas se integra muy bien a la piel y a mí me encantan la verdad y encima a mayores de que ya sabéis que bueno yo soy una coleccionista de maquillaje Y por bonito es precioso, el otro es preciosísimo Ya os dije que me había encantado, entonces cuando vi que habían traído este tono también lo compré Fijaos que cosa más bonita, es que es una pasada de bonito Tiene la composición, lo veis que bonito Son productos alucinantes Y bueno pues este me encanta que encima tú aunque lo uses no se quita el dibujo Que ya sabéis que yo que soy una friki del maquillaje pues me da penita cuando tú coges un producto y es bonito Pero al usarlo se estropea el dibujo y tal pues me da penita El color se ve bastante poco Como veis es un tono muy clarito, un rosita muy clarito cuando lo coges entero Cuando lo coges todo junto Pero deciros que yo este le he probado porque la verdad es que me llamaba mucho la atención Y decía pues esto igual no me va a quedar nada Y queda un rosa super bonito La verdad es que queda super bien Queda un rosa como satinadito Y muy discreto eso sí Pero te da como un efecto como buena cara Muy suavecito Dura muy bien en la piel Dura muy bien Evidentemente en una piel oscura no creo yo que se note Pero en una piel clarita que yo la tengo bastante clarita Queda un aspecto así como buena cara Es un poco satinadito Y la verdad es que funciona super bien Entonces sí que es verdad que es un poco claro Pero la verdad es que me encanta O sea es un tono que yo estoy usando bastante Porque desde que los compré estos Los estoy usando prácticamente a diario Uso este y el otro Y me encantan Funciona super bien Así que nada Si queríais coloretes Este es más discreto El otro es más intenso Pero si queréis coloretes de este tipo O sea de que os huelan así discreto Está muy bien Por un euro está genial Y ya digo que es un poquito así como satinado Da como un poquito de luz a la mejilla Y funciona muy muy bien Y también tenían este Que yo creo que ya es el último que tenían De esto Por lo menos que yo sepa No he visto más Este en este caso Es un bronzer O unos polvos de sol Que es exactamente la misma idea Pero en este caso Tiene tonos marrones Sigue siendo igual de bonito Pero bueno como veis Tiene ahí pues un marrón más clarito Un marrón chocolate Y un color beige En la composición Y bueno pues en este caso Pues es un bronzer Así que pues dará un tono marrón Yo este sí que es el único De estos que no he usado Porque no me he aplicado bronzer Y la verdad es que Tengo ganas Posiblemente lo prueben enseguida Esperaba que fuera un poquito más de distancia Pero bueno es un bronzer No es un contorno Y la verdad es que Fijaos que aunque los tonos Lo que os decía Fijaos que estos tonos Había algunos muy oscuros Pero como veis luego No queda tan oscuro Y eso que lo he cogido Para saturar el tono Tiene un afecto así como Un poquito satinado Que es común en los tres Que tengo de esta gama Que a mí me encanta A mí me gustan más Los bronzers que tienen un poquito de No brillantes Pero sí un poquito satinados Porque así te dan Un poquito de jugosidad A la piel Y la verdad es que Me gusta bastante también O sea es muy chulo Yo sé que hay gente Que usa muchos bronzers Yo normalmente A diario no suelo usar bronzer No porque no quiera Sino porque no me da tiempo Si no yo me echaba todo Ya sabéis que me encanta maquillarme Para mí es una relajación Entonces pues me encanta Y bueno La verdad es que lo cogí Porque es muy mono y tal Ya lo probaré Pero vamos que Lo que es el producto Está muy bien Porque no es uno Que te quede ahí Súper oscuro También yo creo que es más indicado Para pieles un poquito más Medias claras Pero está muy bien Y muy bonito Y pigmenta bien también Y ya la otra vez Os enseñé también Un producto de estos De otro color Que era como rosado Este es el Prism Los Powder Highlighter Que es un iluminador en polvo Este es el en el tono Oceanic Wonder Y bueno pues También Bueno Todos son de la marca Moa Cosmetic No me voy a repetir Este Es un iluminador en polvo Y siempre traen este tipo Es un bote Con un montón de producto Ya veis Es un iluminador Duocromo Como de acabado azulado Como duocromo azulado Precioso Ya sabéis que me encantan 18 gramos Si Y está bastante bien El acabado es como duocromo azulado Y siempre tienen aquí Pues como un Unos agujeritos Que yo siempre abro un poquito Para que salga Porque si no Esto lo malo que tiene A mi ya sabéis que me encantan Los iluminadores potentísimos Entonces bueno Esto sale un poquito de polvo Y te lo aplicas Y te queda brutal Entonces claro Yo abro muy poquito Lo que es esto Porque si sale todo Te puedes poner Como vamos ¿No? Aquí se ve un poquito El efecto así como duocromo Que tiene Es un polvillo azulado Muy 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 Ya digo que muy muy burro Y muy muy bonito Yo sé que a muchas Pues nos gustan Los iluminadores duocromo Porque pues Preferís un iluminador Que quede natural Y lo entiendo Pero a mi ya sabéis Que me encantan Entonces bueno Pues yo abro un poquitito así Y le doy así un golpecito Para que salga un poco Y enseguida De salga un poquitito Y lo cojo Ahí lo veis Que es un duocromo azulado Es muy bestia Ya os lo digo A mi estos me encantan El otro que tengo rosa Es brutal El otro es más discreto Este es más potente Pero este le he llevado Un montón de veces Y queda precioso Siempre que se os gustan Siempre se os gustan Los iluminadores duocromo Si no no claro Porque es potente potente Y veis este Lo bueno que tiene Es que como es polvillo Pues Se funde súper bien Con la piel Que me encanta Queda súper bien Se integra perfectamente En la piel Se difumina muy fácil Pero hay que tener cuidado Con la cantidad Porque si no Te queda muy intenso Y con mucha cantidad Entonces bueno pues Es que fijaos Es muy muy bestia Fijaos ahí la luz Que está Que es el dedillo Que he cogido Para hacer el swatch Es muy muy bestia La verdad que me encanta Pero hay que tener cuidado Y luego yo siempre os digo Que los iluminadores duocromo A mi me pirran Porque pues por ejemplo Te haces una raya Del ojo En color negro La difuminas un poco Aplicas un poquito De iluminador duocromo Azul Morado El que te guste Encima Y queda precioso A mi es uno de los maquillajes Que llevo a diario Y me encanta Porque es Quedan O sea Aparece un maquillaje Muy elaborado Y en realidad Son dos cosas Y tardas dos minutos Clavaos Creo que hay otros tonos Yo en mi Primor No los he visto Pero si hay más tonos Y los encuentro Seguramente los compré Porque ya sabéis Que es que por un euro Me encantan Es una pasada Y también compré Ya os dije Que había comprado Muchísimos De estos iluminadores Que ya tenía muchos Comprados Cuando los trajeron A Primor Pero bueno Que los había comprado A un euro O los tonos Que no había comprado La otra vez Y bueno Pues la última vez Trajeron más tonos Y este es uno de ellos Este es uno Que se llama Black Magic Que son de la gama Shimmer Highlight Powder Este concretamente Lo vi en la página De Instagram De Moacademy Yo creo que es del año pasado O igual De hace dos Y me encantó Pero no lo trajeron A Primor Y no lo pude comprar Me encantó En el sentido De que ya sabéis Que yo soy coleccionista De maquillaje Entonces es como una cosa Freaky Porque si veis Es un color Que no puede ser un iluminador Porque es prácticamente negro Este iluminador Está inspirado En ese iluminador Tan famoso Que compró todo el mundo Que sacó Jeffree Star Que era la mayor absurdez Del mundo Porque un iluminador negro No puede iluminar Pero pues yo realmente A lo mejor Lo que cuesta el de Jeffree Star No Pero ya compré El de Get and Wild Que también sacó Una inspiración de ese Y este pues me Lo quería comprar Porque me encanta Yo como freaky Que soy Me gusta Y este personalmente Yo el de Jeffree Star No lo he visto También hay que tener en cuenta Pero el de Get and Wild Tenía partículas Y este Es todavía más bonito Que el otro O sea Porque no es negro negro Sino que es como Un negro azulado Y tiene partículas No solo plateadas Sino también De todos los colores O sea De todos los colores No como azuladas Es una pasada No sé si lo estará Captando Supongo que muy poco Pero creedme Es una auténtica pasada Evidentemente Este como iluminador No vale Ya os lo digo Porque no Yo no creo que pueda Un color oscuro Iluminar No se puede Pero bueno Pues como sombra de ojos Como pues Para Halloween Por un euro Yo ya sabes Que como Para colección Que yo soy coleccionista Que muchos no entenderán Pero bueno Yo lo soy Entonces pues eso Y como os digo Es una preciosidad Fijaos que aunque es negro Pigmenta bastante bien Y como es un iluminador Pues las partículas Están dentro de la composición Y como sombra Pues por ejemplo Vale muy bien Porque no necesitáis Fijador Porque las partículas Se quedan súper Adheridas Vamos O sea Yo esto Ya el de Getangual Ya lo usé como sombra Y funciona muy bien La verdad Me gusta bastante Y este pues lo mismo Me parece Interesante En ese sentido No como iluminador No Pero como sombra Sí Y bueno Como coleccionista Que yo sé Que muchas Lo entenderéis Habrá muchas Que no Pero muchas Me entenderéis Pues bueno Que me llamó la atención Y fue verlo Y cogí Que yo creo Que las dependientes Fliparon De que lo compraran La verdad Lo miraron Hasta raro Pero bueno Que me encanta Me encanta Pero que Sobre todo Por eso Porque no es un negro Negro Sino que tiene Como un subtono Como Es como un gris Antracita Me parece que se llama Y así Y los brillos Son preciosísimos Y el último producto Que compré Es también De los Shimmer Highlight Powder Este se llama Glistering Amethyst Y es un tono Precioso O sea Yo no sabía Que existía Este tono De los Shimmer Highlight Powder Cuando lo vi Me quedé flipada Porque es Precioso O sea Yo creo Que sí que se ve bien El tono Que es Es un tono Como malva Brillante Es precioso De hecho Es que me gustó Tanto Porque fijaos Que tengo iluminadores Y no tengo Ninguno De este tono O sea Es Preciosísimo En serio Preciosísimo Ya os dije Otra vez Que pues Los Iluminadores de moda Tienen ese Ese relieve En el packaging Que me parece precioso Y nada más Encima lo puedes usar Y no se va No se de Quita Se puede seguir haciendo Y fijaos Que color Más Alucinante De verdad De los iluminadores Más bonitos Que he visto Últimamente Y ahí le tenéis Fijaos Que bonito Más bonitos Más bonitos Más bonitos Y este iluminador Todavía no lo he usado Pero la verdad es que Lo voy a usar pronto Porque es que Es alucinante De verdad que me encanta O sea que no me da la vida Para compro más rápido De lo que puedo usar Pero la verdad es que Es precioso Es un tono preciosísimo Y súper especial Lo habéis visto Y fijaos que luz da Y la verdad es que Sin duda alguna De todos los productos Que he comprado Este es el que más Me ha quedado alucinante Ya digo que cuando lo vi Es que yo no sabía Que existía eso O sea porque me parece Un color preciosísimo Es que fijaos Que color más bonito Y nada Todos tienen esa pigmentación Brutal Quedan súper intensos Se difuminan súper bien Y se aplican súper bien Entonces nada Que me encantan La verdad es que Estos iluminadores Creo que si no los tengo Ya todos Me quedarán pocos Creo que me queda uno Que he visto en la página web Creo que se agotó Antes de que lo pudiera comprar Si lo veo en tienda Por supuesto lo compraré Y no sé si vosotros Habéis visto otros tonos Pero si habéis visto más tonos Dejadmelos por ahí Por si así Los tengo que echar un ojo Ya os he dicho Que para mí La marca Moa Makeup Academy Es una marca que me encantaba Que yo no sé por qué Se dejó de comercializar En España Yo creo que Según tengo entendido Uno de los directivos De Moa Se fue De la empresa Y fundó Revolution Y por eso pues Fue un poco de capa caída Pero me encantaba Y me encanta Porque siguen sacando productos Y siguen activa Y me gusta porque Es una marca Que aunque es barata Pero saca productos especiales No esas marcas Que van haciendo todo el rato Lo mismo Sabéis que a mí me gustan Las cosas de maquillaje Rarunas Y bueno pues estos productos Me han encantado Por un euro O sea ya me gustaban A su precio normal Porque según tengo entendido Este costaba 3,99€ Este no lo compré Cuando estaba a precio normal Porque no lo tenían en Primor O por lo menos yo no lo vi Estos tampoco Yo no los vi en Primor A su precio normal O yo no los he visto comercializados Pero vamos que Deberían de costar 3,99€ también Y estos sí que los compré Ya os lo he dicho Y me encantaban O sea que estos pues nada Los compré a precio normal Los he comprado A un euro Y a un euro Pues os digo que de verdad Que si veis Si no os gustan los iluminadores Ya digo que para mi El iluminador Es un producto que me encanta Que es súper versátil Porque lo puedes aplicar Como sombra de ojos Lo puedes aplicar Evidentemente como iluminador Se puede aplicar muy suavemente En todo el rostro Para dar un toque Así como de glow A la cara O sea no solo en un punto Como el iluminador En un labial mate Lo puedes aplicar a toquecitos Para darle otro acabado Es un producto súper versátil Que recomiendo a todo el mundo Y estos dos tonos De este iluminador Me han encantado El azul duocromo Ya os he dicho Lo he usado y todo Como os he dicho Con sobre una base mate Y queda preciosísimo Los coloretes Y el bronzer El colorete y el bronzer Me han encantado Ya os digo que A lo mejor esta Puede parecer que quede muy claro Pero en una piel clarita Se nota y queda muy bien El bronzer no lo he usado Ya os contaré Y los iluminadores Pues sí que sé Este es más coleccionismo Y para usar de sombra Porque para otra cosa No se puede Pero este me ha dejado Para ti difusa Es un tono preciosísimo Así que nada Que me encantan Yo sé que muchas Pues no os gustarán Pero por un euro Si los veis Compradlos Porque la verdad es que a mí Estos productos de Primor De un euro Me flipan O sea Son una pasada Este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya resultado interesante Si os ha gustado Dadle a me gusta Suscribiros a mi canal Que me hace muchísima ilusión Y me anima a seguir subiendo vídeos Si tenéis alguna duda O algún comentario Alguna idea de algún vídeo Que queráis ver en mi canal Dejádmela abajo Estoy en todas las redes sociales Tengo cuenta en Facebook Instagram y Twitter En todas soy Mabel Sanka Y me podéis seguir por ahí Nos vemos en el próximo vídeo Ser muy felices Chao Hola a todos No ¿Puedes cerrar la puerta? Gracias Ya se me ha secado la toallita Hola a todos No Otra Otra toallita Otra toallita De la marca Primor No Compras de maquillaje Que compro No No gano para toallitas No Últimamente habían traído Productos de la marca Mua Akin 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 Kat Bata Akin 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 Akin